Música Mira Chris, otro paseo en tazas, pero solo hay 3 asientos Que quizás todos de nosotros podríamos compartir una Ay, supongo que tenemos que ir por las escaleras Música Espera, no sé, para apagar ese campo de fuerza, solo tienes que quedar tu deparado en este interruptor Eh... Bueno, nos vemos luego Espera, ¿por qué me hice voluntaria? El tesoro del aire, donde 3 son 1, coloca 1 en 3 Quizás eso significa que todos tenemos que entrar en una taza de té Bueno, no me gusta hacerlo, pero funciona Música Hey Chris, déjame mostrarte mi último movimiento de curación Música Ambulancia, diablos, no, como si los doctores me hubiesen atrapado Susy te dijo que evitaras ser atropellado por una ambulancia Ralsei se lava las manos durante 60 segundos Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo hice cuatro jaulas! ¡Literalmente no lo sé! ¿Qué les parecen sus nuevas unidades de vivienda? Como puedes ver, se adaptan perfectamente a sus intereses. Lo que obtuvo los resultados de búsqueda en internet. Calculo que no tendrán ningún deseo de irse. Por favor, deja de seducir por tu entorno. Y espera pacientemente mientras domino el mundo. ¡Adiós! ¿Chris? ¿Puedes oírme? Parece que hay una forma de comunicarse entre las habitaciones. ¡Inconveniente! No es que realmente pensé en todo. ¡Cállate! De todos modos, penséme en alguna forma de salir de aquí. Ralsei, ¿tienes alguna idea brillante? ¡Hey! ¿Dónde demonios está Ralsei? ¡Maldita sea! Ese grito suave pero tierno. ¡Chris! ¡Tiene que ser él! ¡Rápido! Tenemos que pensar en alguna forma de salir. ¿Algo que hayas introducido de contrabando que puedas ayudarnos? ¡Rápido 4! ¡Rápido 5! ¡Rápido 5! ¡Rápido 5! ¡Rápido 5! ¿Me extrañaste? ¿Por qué te he echado de menos? ¿Lancer? ¿Eres tú? ¡Pensé que nos había abandonado! No, me encantan las zanjas, pero nunca te zanjaría, simplemente me estaba relajando en el espacio de agujero de los pantalones de Chris. ¿Bolsillo? Sí, lo vi todo, pantalones, pelusa, artículos varios, una madre salvaje te metió en unas jaulas eléctricas. Sí, estamos atrapados así que, oye, espera, ¿nos has visto en la montaña rusa? Sí, fue increíble, mi primera montaña rusa, me encanta tener náuseas con amigos. Oye, deberías liberarnos. Oh, cierto, sí, siempre puedes contar con un amable yo, para que seas libre. No tengo idea de cómo usar esto, solicitar un nuevo artículo para la habitación, eso suena bien, solicitud de artículo, bala, cantidad, digamos que 999. Sobrecarga cuantitativa. ¡Oh, oh, funcionó! ¡Vamos, persona azul cuyo nombre conozco! Es un VHS que explica cómo instalar un videojuego de piano, de la consulta de búsqueda Video Game Piano Tutorial. Son dos toriels pixeladas, tocando el piano, de la consulta Video Game Piano Tutorial. Es un calendario de vacaciones universitarias marcadas con un círculo, de la consulta de búsqueda, cuando vacaciones de verano en colegio. Es una gelatina con forma de varios cuchillos, de la consulta de búsqueda, cuchillo de cocina más afilado gelatina. Es un libro de jungler, para jumpling y otros trucos. De la consulta de búsqueda, cómo hacer magia. Son docenas y docenas de bombas de agua, bombas de baño de día. Parece que se ha sobrecargado de peticiones de palas. Esto se conoce como un ataque de docenas y docenas de palas. ¡Hey, Chris! ¡Amigo, Lancer! ¡Eres el mejor amigo! ¡Vamos, Noel y Ralsei nos están esperando! ¡Sí, pongamos el pedal en la medalla! ¡Hey, Lancer! ¿Estás bien, amigo? ¡Yo estoy bien! ¡Solo muy frío! ¡Hey! ¡Qué demonios! ¡Oye! ¿Estás bien, amigo? ¡Aquí, déjame curarte! ¡Gracias, Susy! Pero... ¡Maldita sea! No es suficientemente fuerte, ¿eh? ¡Rápido, Chris! Encontremos a Ralsei. Tal vez, él pueda curarlo. ¡Espera! ¡Espera! ¡No se irán sin mí, ¿verdad? Sí, así es. ¡Pero, Noel! ¡Mi damisela en apuro! ¡Está en peligro! ¿Y si no puedo ayudarla, entonces...? ¡Bien! ¡Puedes venir si te callas! La placa de identificación dice cuarto de Cathy. ¿Mirar adentro? ¡Sí! Está empapelado con un anuncio de un gato rosa en la ciudad. ¡También está animado! Parece un puzzle. ¿Crees que puedas hacerlo, Chris? ¡Tranquilos todos los muslos sin huesos! ¡Pensaré en una solución! ¡Crees! ¡Solo ignóralo! ¡Estaré aquí donde no pueda verte! ¡Y yo estaré aquí! ¡Lejos de tu aura de desprestigio! ¡Pες! ¡Sí! ¡Crees queków! ¡Crees que people tienes que hacer! ¡Terminé Heights! ¡Gres quebuップ! ¡La Wenyakrit! ¡Al dos olemos esta! ¡Solo ver! Sí, lo hemos conseguido ¿Qué? ¿Qué? ¡Hey! ¡Espera un segundo! ¿Cómo lo has resuelto sin mí? Chris lo descubrió antes que tú ¿Celoso? Bueno, yo sabía la respuesta Solo quería ver a Chris intentarlo Primero Se llama suspenso, Susan Suspenso dramático Entonces tú haces el siguiente Bien, mírame Y mi nombre no es Susan ¡Ja! ¡Un juego de niños! ¿No podría darme uno más difícil? Por ejemplo, si alguien tuviera un cubo de colores De 4x4 Solo dino la solución Bueno, primero tú Anía las sombras con las líneas del suelo Muy bien, ¿qué hacemos primero? Chris, solo haz el puzzle Solo dame un momento No es que Chris pueda resolverlo De todas formas Hasta siempre Así Lo siguiente ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabas de tener suerte. Es solo prueba y error. El método de la fuerza bruta. Un cavernícola podría hacerlo. Exacto que el cavernícola se murió porque son estúpidos. Voy a resolver el siguiente. Así que solo quédate aquí hasta que termine. Sí, como si fuéramos a esperar tanto tiempo. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Este es mío. Terminaré un segundo. Así que, ¿por qué no...? Se relajan en su palacio mental. Que probablemente ni siquiera tengan uno dentro. Solo necesito averiguar por qué. ¿Por qué las formas no van juntas? Oh, hey. Solo hay que rellenar todo el cuadrado, ¿no? ¿Y si simplemente los amontonas todos en las esquinas? ¿Cómo cavar un agujero muy ancho? ¿Qué? ¿Qué? Chris, ¿quieres probar? ¿Qué? ¿Cómo cavar un agujero muy ancho? ¿Cómo cavar un agujero muy ancho? ¿Qué? 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 La idea de Susie funcionó, no puede ser Es un error, es un glitch Están haciendo trampas, como cuando usas tu ola ¿Qué tal sabe, idiota? Amigo, voy a saborear esto para siempre Todas esas veces que actuaste con tanta soberbia Bueno, adivina qué No lo eres Acéptalo, eres tan tonto como el resto de nosotros Bien, lo admito Yo, no soy tan inteligente Nunca lo fui ¡Listo! ¿Estás contenta? Yo, yo solo Yo solía ser un pequeño y olvidable pájaro azul Nadie se acordaba de mi nombre Entonces, un día, llegó el concurso de ortografía Para el que Noelle y yo estudiábamos Cuando nos tocó a nosotros dos Se puso nerviosa y no pudo hablar Ella perdió Ella perdió Y yo gané Fue entonces cuando lo probé Los elogios La gloria La superioridad El poder adictivo de ser Inteligente Desde entonces, año tras año, he sido el número uno de la clase Pero es solo porque Noelle me ayuda a estudiar Ella es la verdadera chica genio Pero las expectativas de todo el mundo con respecto a mí Son muy altas ahora ¿Qué voy a hacer una vez que vaya a algún lado sin ella? Por eso, quería ser el mundo nuevo Para nosotros Un mundo en el que siempre seremos El número uno Y el número dos Pero estaba tan metido en eso Que fui engañado por la reina Y ahora Noelle va a sufrir por ello Tal vez Solo Soy un idiota No llores, hombre de náguez de pollo Todos nosotros también somos idiotas ¿Eh? Quiero decir Como no se acerca de todos los demás Pero tanto si eres el chico listo como si no Podría importarnos menos Arruina todo lo que quieras, de verdad No es que nuestra opinión sobre ti pueda ser muy... ¿Susy? ¿Susy? ¿Me aceptarías? ¿Incluso siendo un tonto? ¿Sí? Uy, amiga Amiga a la que te metiste Ay, amiga a la que te metiste Ay, amiga Es como cuando tu hermana es maldecida en Dragon Blazer 2 Aunque sus estatísticas sean pésimas Sigue siendo un miembro de tu grupo Y encima una referencia de videojuego Ya está Ya no te puedo sacar, Susy Lo siento, ya no te puedo sacar ¿Susy? ¿Una verdadera referencia de Dragon Blazer 2? Susy No solo eres amable Sino también una verdadera gamer Tal vez yo Te subestimé No digas eso ahora Pero no te preocupes Me he decidido Pasaré página a partir de ahora Y luchar por el lado De la ignorancia No te estamos diciendo que seas estúpido Simplemente a veces está bien cometer errores Y cometer errores Lo haré Sigamos ¿Por qué no podías ahorrar Zay para dar las lecciones de moral? Esta mesa de abajo será para nuestros invitados especiales Hay una cena en el segundo piso para todos los demás Aquí está todo hecho a tu medida ¿Verdad? Ese grito ¡Rosy! No tienen que gritar Solo porque te gusta mi ropa Oh, Cris Susy ¿Cómo puedo servirle? ¿Qué rayos estás haciendo? La reina no tenía una habitación para mí Así que Me convirtió en uno de sus mayordomos A cambio Como sea Rosy ¿Puedes curar la Lancer? Oh Hace Frío Susy Me temo que Esto es algo que no puedo curar ¿Qué? Lancer está ¿Lancer? ¡Lancer! ¡Hey! Verás Cada fuente oscura crea un mundo diferente Un mundo cuyos habitantes de la oscuridad Reflejan la voluntad de su fuente Pero aunque esos habitantes de la oscuridad Puedan existir en su propio mundo Puede que no pertenezcan Si van a otro Así que ¿Podemos ayudarlo? ¡Sí! ¡Hay una forma! La gran fuente de la ciudad del castillo Está hecha de pura oscuridad Mientras siga fluyendo Cualquier habitante oscuro Puede vivir allí Así que Si llevamos a Lancer de vuelta a la escuela Estará bien de nuevo Y aquí es cuando yo digo Que esto puede ser una teoría loca Y lo que ustedes quieran Pero ¿Qué rayos es Ralsei? ¿Qué carajos es Ralsei? No es un monstruo No vive en la superficie como nosotros Como Susie Como Noelle Como Birley Como Dariel Como todos ellos No vive allí Pero Tampoco es un Darkness Un oscuro de esto Porque si no ya se volvería estatua Como el pobre de Lancer ¿Qué coño es Ralsei? ¿Quién es en realidad este Supuesto Príncipe de la oscuridad? Si es que así se llama Porque en ningún momento del juego Se llama a sí mismo explícitamente Príncipe de la oscuridad Es un príncipe Sí Pero ¿Qué rayos es Ralsei? ¿Qué rayos es Ralsei? Quiero sus teorías En los comentarios de este vídeo No importa los spoilers Yo ya jugué esto completo Como dije en el primer capítulo Quiero sus teorías Y las voy a leer Gustosamente Teorías buenas No locuras Inventadas Seguimos Así que tenemos que salir de aquí ¿Eh? ¡Correcto! Muy bien Lancer Volveremos por ti Amigo Tu amigo Si derrotas a la reina ¿Podremos salvarlo? Sí Conmigo fuera del camino La reina Va a obligar a Noelle A hacer su voluntad Y si Noelle no quiere Podrían robotizar su cara Susi ¿Podrías ayudarme a salvar a Noelle? ¿Eh? ¿Yo? Yo No puedo solo Pero si me ayudas Tengo un plan ¿Un plan? Recuerdo el recorrido de la reina Por este lugar Hay un atajo secreto Al tercer piso Mientras Chris distrae a la reina Susi tomará el atajo Para llegar a Noelle Y transferírmela a mí En el techo Desde allí La llevaré a un escondite seguro Y juntos Podemos derrotar a la reina De acuerdo Claro Lo intentaremos ¡Excelente entonces! Nos vemos en la azotea Amiga gente Muy bien Vamos ¿Podrías quitarte eso de una vez? Lo siento Mirar estas piernas Te llena De cierto Poder Te llena Te llena Eccelente entonces Gracias por ver el video.